Que no es lo mismo Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdonen si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a pedirle al tiempo que no pase Y si de un montón